Hola, soy Cibervoluntario, mi nombre es Guillermo, soy de Algeciras, de la zona de Cádiz. Si tuviera que decir cómo llegué a Cibervoluntario, la verdad es que me encanta ayudar a los demás y me encanta la idea de poder llegar en red a todos los diferentes colectivos. La actividad que más me marcó fue una actividad que tuvimos con personas mayores, que iba simplemente de cómo encender y apagar el móvil, cómo mandar un WhatsApp, cosas muy básicas que para nosotros pueden ser muy fáciles, pero para ellos tan difíciles. Fueron tan agradecidos que fue una experiencia increíble. Después una frase que me marcara, pues sería, confía en tu privabilidad, porque yo aquí he aprendido a que valgo realmente para dar talleres, para llegar a los demás y que puedo llegar a hacer lo que yo quiera. La verdad que yo recomiendo a todo el mundo que esté viendo este vídeo que se apunta a Cibervoluntario, que es una familia increíble, que puedes estar en cualquier colectivo, ya sea personas mayores, ya sea diversidad funcional, ya sea trabajar con personas con violencia de género, con menores, hay un montón de talleres. Así que recomiendo que te apuntes con nosotros.